Carlos, hay una tendencia creciente de consumo de lácteos de origen no vacuno. Contanos cómo es el caso de la delfina. Buenísimo, Pablo. Bueno, mil gracias ante todo. Bueno, sí, hay un consumo de leches no vacunas. Creo que mi idea es que comenzó a principios de los años 2000 con todo este nacimiento de, bueno, quesos más gourmet, más artesanales y rompiendo un poco el paradigma de las gigantes lácteas. Y ahí entraron, bueno, entró la oveja, la cabra y nosotros hace unos seis años que estamos en el mercado con leche de búfalas y todos los productos 100% de leche de búfala. Y, bueno, era un mercado de la búfala que no existía y que va creciendo y, bueno, la verdad que está teniendo muy buena aceptación. Y también en estos días las leches no vacunas también están teniendo un auge por el tema de, bueno, todo el tema de las intolerancias a la proteína de leche de vaca. Las leches, se llama proteína 2, por ejemplo, la búfala, cabra, oveja, son una gran opción para todos los intolerantes. Así que se va agrandando este mercado. ¿Ustedes trabajan con el mercado interno argentino o exportan? Trabajamos con el mercado interno, básicamente, porque todavía no tenemos volumen como para mirar afuera. La verdad que hemos tenido muchas consultas para poder exportar, tanto a Estados Unidos, a Europa, y a Latinoamérica, más que nada a Uruguay, Chile y Paraguay. De todos esos lados hemos tenido pedidos, pero bueno, para el comercio exterior hay que tener un volumen más importante. Y la verdad que nosotros tenemos 100% leche de búfala, no existen búfalas lecheras en Argentina, hay que ir haciéndolas, así que el crecimiento que tenemos no puede ser más que el crecimiento natural de nuestro rodeo. ¿Tienen la planta en Las Flores, provincia de Buenos Aires? Sí, 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 en Las Flores, acá a 180 kilómetros de Buenos Aires, que es donde está el gran consumo, o por lo menos para nosotros una parte muy importante, alrededor del 90% va lo que es para Capital y AMBA, o sea, nosotros repartimos desde la Casa Rosada y un radio de 60 kilómetros, hacemos entrega en locales y puerta a puerta por e-commerce, ahí está el 90%, y después, bueno, mandamos a grandes ciudades de Argentina que, bueno, que se van sumando, como Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Salta, bueno, y se van sumando, alguna me estoy olvidando. Claro, está bien. Dentro de este criterio comercial, Carlos, ¿ustedes hacen producción sustentable? En todo caso, ¿cómo es el trabajo en la planta de Las Flores? Nosotros, Pablo, primero nuestros pilares es tratar de hacer productos de alta calidad, 100% de leche búfala, y otro de nuestros pilares es intervenir lo menos posible los productos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Poner los ingredientes justos y necesarios, eso hace que sean productos, por un lado, más delicados, y hay que tener muchísimo cuidado, por eso hay un gran trabajo en lo que es tan muy planta, y en toda la cadena nuestra, de frío, por supuesto, y después, por ejemplo, y yendo en ese sentido, para darte un ejemplo, nosotros tenemos un yogur firme que es leche y fermento, es el único yogur en Argentina que es solo leche y fermento, no existe otro, generalmente los yogures vacunos para darle esa estructura se le ponen gelatinizante, suero en polvo, leche en polvo, para darle como cuerpo bien hacer, pero a nosotros nos ayuda mucho la leche búfala, que es una leche con mucha estructura, entonces hace que sea, tiene casi el doble de sólidos, y eso hace que sea un gran alimento. En cuanto a la sustentabilidad, bueno, trabajamos mucho con lo que es bienestar animal y tratamiento de aguas, eso es lo que más trabajamos, y bueno, como te decía, y en alimentos bien cuidados. ¿Y qué es el bienestar animal? Bienestar animal es súper interesante porque puede ser visto como una medida de marketing, pero a su vez lo que tiene es súper interesante que cuando uno trabaja con bienestar animal, a su vez mejoran la producción. Nosotros trabajamos mucho en pensar cómo nuestras búfalas pueden estar mejor. Las búfalas, para darte un ejemplo, manejan un poco peor, o no tan bien, la temperatura corporal. Entonces, el regulador, perdón, no regulan tan bien la temperatura corporal, me expliqué mal. Entonces, por ejemplo, en verano, al mediodía, tenemos una laguna, a ellas les gusta mucho zambullirse y meterse en la laguna, nadan y meten la cabeza debajo del agua, cosa como que uno no podría hacer nunca. Y después, por ejemplo, a lo que es la hora de la siesta, del máximo calor, están a la sombra bajo un monte. Y después en la ordeñe las rociamos o se tienen como si fuera una ducha cuando van entrando y se mojan. Entonces, por ejemplo, ahí te dando un ejemplo de cómo vos podés refrescarlas, que los animales estén mejor, y no es que estén mejor, a su vez ellos entregan mejor la leche. Ese es un buen ejemplo. Después, no trabajamos con caballos, no trabajamos con perros, no trabajamos con gritos, se trabaja con mucho cariño, con mucho amor, y eso hace que los animales a su vez sean más mansos, y si son más mansos, a su vez es más fácil para trabajar, es más fácil para ordeñar, es como, es un círculo virtuoso. ¿Y el producto es mejor? Totalmente, vos tenés una leche de mejor calidad, exactamente, que varía menos, porque, bueno, un animal cuando se estresa, se expresa también en la leche. Entonces, cuando el animal está mejor, vos tenés a su vez una leche de mejor calidad. ¿Y cómo se mide el estrés de un animal? ¿Cómo se mide? Y, bueno, el estrés, el animal al estar estresado, que puede ser por contacto con el hombre, puede ser por efectos climáticos, entonces, ¿cómo se estresa? El no baja la leche, por ejemplo. ¿Cómo se estresa? Es como pedirle a uno que escriba una poesía y saque su parte intelectual y te lo esté pidiendo a garrotazos o a los gritos, o corriéndote con un perro o con un caballo, tu parte poética no va a salir a flor de piel. Esto es lo mismo, si uno lo trata mejor al animal, el animal más entrega al humano viene a ser. Bueno, ya lo dijimos, ustedes tienen la planta en las flores. ¿Cómo se relacionan con la comunidad local? Es decir, donde tienen su área de influencia, digamos. Tenemos un gran vínculo con las flores. Las flores es nuestra casa, es donde nos desarrollamos. Nosotros tenemos un gran sentido con la comunidad florense. Creo que el 90%, no sé si más de los empleados son de las flores. Hemos hecho y seguimos haciendo un desarrollo de proveedores en las flores. Cuanto más proveedores podamos desarrollar en las flores, dentro de lo que la tecnología de la ciudad permita, lo hacemos. Después colaboramos con, tenemos un arreglo con la municipalidad, con el intendente Gelené, que es la verdad que un superintendente, que nos ha apoyado. Si no le erro, estamos colaborando con 12 comedores, no sé si son 11 o 13 realmente comedores de chicos. Son creo que alrededor de unos 500 chicos que todos los días se desayunan con yogur de búfala. A su vez también donamos al hospital de las flores y al geriátrico. Así que tenemos ahí, bueno, damos una mano con lo que podemos. Bueno, y después ayudamos también durante el año en otros eventos, también al hospital, y otras cosas que hacemos dentro de las flores. Pero bueno, tenemos un vínculo, te diría que casi diario, con estas colaboraciones que hacemos. Que bueno, nosotros creemos mucho en nuestro producto y creemos que podemos hacer una diferencia con lo que hacemos. Carlos, para finalizar, ¿qué perspectivas para, desde el punto de vista comercial, pero también desde el punto de vista de la responsabilidad social, para el año 2022? Estamos, bueno, estamos trabajando con, desarrollando lo que se llama una búfaloterapia, inspirada por supuesto en la equinoterapia, pero ya hay resultados afuera de, ya mismo en Argentina, de chicos con problemas de, bueno, con distintos problemas o enfermedades, o problemas con chicos con síndrome de Down, con chicos con autismo, con TEA, con chicos con distintos tipos de enfermedades, que queremos hacerlo en las flores y todo a bajo nuestro costo para ayudar a la equinoterapia, hacerlo junto con la gente de la equinoterapia de las flores, que hace un trabajo bárbaro, que a su vez son vecinos nuestros. Y bueno, seguir desarrollando toda la parte nuestra social y lo que nos interesa es hacerlo localmente. Y otra cosa que hacemos también en las flores es que en un único lugar donde tenemos un precio subvencionado en Argentina es en las flores, es una forma de devolverle todo el cariño y el amor que tenemos por las flores, así que bueno, es como ese mix de eventos y cosas que hacemos con la comunidad de las flores para, bueno, nada, una pequeña devolución. Gracias.